Nokia se renueva con un teléfono segmentado para la gama media, nos referimos al Nokia 4.2, nos sorprende con un estilo bastante cómodo, con un cuerpo fabricado en cristal con solo 8.4 milímetros de grosor, cuenta con un tono rosado bastante bonito y un botón de encendido y desbloqueo que se ilumina, haciendo así las funciones de LED de notificaciones, al igual que incluye un botón extra con el cual interactúas con Google Assistant, la cámara doble se encuentra en el centro, acompañado del lector de huellas, el cual funciona bastante bien, por la parte de enfrente tenemos una pantalla de 5.71 pulgadas con un formato 19 a 9, TFT Glass para que evite que se raye con facilidad, aunque sigue conservando sus anchos marcos, tenemos una resolución HD Plus y unas dimensiones de 148.95 x 71.30 x 8.39 milímetros con un peso de 161 gramos, y bien respecto al diseño me gustó muchísimo, creo que el apartado minimalista hace que destaque el teléfono, ahora por la parte interna contamos con un procesador Snapdragon 439, acompañado de 3 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno ampliables mediante tarjeta SD, realmente en este apartado creo que el rendimiento es muy bueno, si piensas tener algunos juegos y unas cuantas redes sociales está perfecto. Otra innovación es en el software, será incluir una versión stock de Android, el cual tiene la promesa de recibir un par de actualizaciones completas de software y 3 años de parches de seguridad, la serie ejecuta Android 9.0 Pay y también llega con la actualización de Android One, en el apartado fotográfico encontramos una cámara doble de 13 y 3 megapíxeles, brindando unos excelentes resultados para su gama, sin embargo la interfaz de su cámara no es la mejor, los colores, exposición y luz están bastante bien, y su cámara frontal cuenta con 8 megapíxeles, que para las redes sociales es correcta. La batería que alimenta todo el hardware es de 3000 mAh con carga rápida, aunque continúa siendo de tipo USB, está disponible en dos colores, negro y rosa, y obviamente dos versiones de 16 y 32 GB, y bien el precio es de $3,349 pesos mexicanos, creo que es un precio estándar dentro de su gama segmento y en este caso me parece una muy buena apuesta justamente para equipos de entrada o media baja. Y pues nada amigos, aquí hemos llegado ya con el video, espero que de verdad les haya gustado esta review un poco express, donde tocamos los puntos más importantes de este equipo, y de verdad Nokia le está echando muchas ganas a justamente volver a retomar su lugar que tenía hace unos años, y este equipo es una muy buena opción a tomar en cuenta. Y pues nada, no olvides seguirme en todas mis redes sociales, por ahí estoy compartiendo en eventos, detrás de cámaras, todo todo por ahí, y por supuesto también no olviden activar la campanita aquí abajo. Esto ha sido todo por mi parte, yo me despido, hasta luego. Chau 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 ch